Shakira es toda una reina del espectáculo, llena de sensualidad y muy provocativa. Y tengo una palpitación acá. Su debilidad carnal es Esaú, un joven de gran fe en el Señor, que vive literalmente como Dios manda. Si las huevas no se hacen por correo. Esto es pecado, Betsabe. ¿Podrá Shakira, con sus encantos, conquistarlo? Después me va a andar puro odiando, ¿cachai? No, no quiero. Regresa la teleserie más vista en la historia de la televisión chilena, Amores de Mercado. Reestreno este lunes, después de los últimos capítulos de Rompecorazón en TVN.